sale pues, ahi vienen mis hijos ahi vienen mis hijos ah no no son mis hijos mira donde viene el vuelo desde adentro? si pero donde salieron? por aqui o que? ah no pues caminaron un buen trabajo no vieron a mis hijos? no has visto los videos? me he visto a un chiquito vienen de ahi en donde? no no se, mi papá a ver si les caigo para grabar ahi si va a ser vivo casi a ver si les caigo para grabar anda al de ahi mira como esta chaparrín? me extrañaron? si como estan? si me extrañaron? mi mamá no mames me da un beso me da un beso me da mucho vamos ya esta pues mamá no si los estoy tomando amor no 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 si vamonos te ayudo esta bien pesada ya llévate la cámara para que vayan grabando ahi vas grabando chaparrín ya me extrañaban si quieren medir? si 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 ne si que si doble porque se fueron se quieren ir ustedes o no nos llevaba secuestrados que te dijeron cuando se fueron yo soy más guapos esos más guapos bien santi aquí venimos para la plaza señores con los niños de la bolerota maulipas y su familia ahora camino donde vienes vamos pues caminale se te olvidó tu dinero que vas a comprar ahora que vas a comprar chingo de gente si vengo bien pero te quieres ir para guasabi o que te quieres quedar monterrey aquí y quieres ir para guasabi o te quieres quedar monterrey no no quieres cuanto al en cual quieres y tú camilo para que te lo comas el rato con pasta dólares extrae hasta dólares le digo pues hay la cartera llena de billetes no lo saltan al rato gracias a usted me acuerdo cuando está la secundaria muy buena era fría o dónde está la utopía parece sapo ¿qué te dice pelochine? la abuela y a ti como te dice milo y a tu mamá la pirata la más loca que tú la pirata era la ardilla es muy tonta entonces en la fábrica dicen que murieron muchos obreros y por eso se apareció la ardilla ¡tati déjala! la ardilla y a tu mamá el abuelo y a tu mamá la ardilla la ardilla no come fruta ¿verdad? la ardilla la ardilla no come fruta ¿verdad? la ardilla no come fruta de esto? No. Vamos por allá, por la calle. Estamos en Parque Fundidora. Siento si viene Camilo a grabar de noche. Después de las 12. ¡Ah! ¡Ah! Querías quesito. ¿Querías quesito? ¿Qué te dice Peluchain? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, pelo chan? ¿Quieres una bicicleta? ¿Qué quieres? Un triciclo, feliz de santidad ¿Un triciclo? Un triciclo ¿Quieres subir al tren? Un triciclo 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 ¿Qué venimos señores? Ya ando bien cansado Mira Estos Así los voy a traer todo el día Hasta que se cansen y se mueren Un triciclo Un triciclo Un triciclo Un triciclo Un triciclo ¿Dónde está el paso? Un triciclo Un triciclo No sabe No sabe Acá del carrito Pregúntale Un triciclo Un triciclo Un triciclo Un triciclo Chavalo ¿Dónde está la utopía? Esta la utopía está todo derecho ¿Por aquí? Sí Andere pues Ese es un Como un teleférico Ese sí para llegar al horno de policía O sea era una planta que se movía ¿No? Pero ya todo eso es de puro adorno ¿No? Ya no quiero entidad O sea de hecho ya fue un dedo De hecho creo que fue un dedo Acabó de ahí un tren ¿Es cirulesa? Sí Es una cirulesa Tuvo un problema en la fábrica El caso es que como que Algo así murieron muchos ahí Ah pero eso dice que se parecen Y por eso se parecen todos los que estaban trabajando en ese momento Este Las almas se quedaron aquí ¿Eh? Pero sí que son muchos los que se parecen Camilo 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 Se van a caer Se van a caer Es el horno 3 ¿Cuántos horno son? Puro que alentarlo Puro micro Yo pensé que si venías con una actitud diferente Y todo Ay ay Tú me hiciste que te dijeran mis dudas y todo ¿Verdad? Que no me quedé Ah bueno pues acá porquita No, no mi amor te voy a decir una cosa No me digas el ratito 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 Cuando uno trae alguna duda de verdad Ay es que te miras 24 horas O sea puedes subir todo eso pues Y también te vas a subir Es un paseo Y también Si, si puedes subir Pues es mirador ¿Verdad? Y el Santi Aquí está Ya no te preocupes por el Santi hija Es que parece que se me esconde el pato Eso pues no es tonto Ah mira lo suben en eso Y los botones Fíjense señores estamos aquí en fundidora No sabía que existía esta madre ¿Ya viste que está aquí? Esa madre Horno Esa madre es como un Horno Si ya lo hicieron como un juego mecánico todo esto ¿No? Si es tirolesa 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 te chingón fíjate Sube por ahí Allá está el paseo Esto es como un mirador Esas tirolesas Las cuerdas esas serán las tirolesas o que? Que se venden de un lado para otro Estas muy chiquitas eh Ajá Alan por yo es como niveles y te van tirando en tirolesas Y ya de bajada te bajan en esa cosa No lo sabes Estás suponiendo No digo supongo es mi suposición Si Es mi suposición Ahora dio juego mecánico todo esto Y no lo van a hacer No van a funcionar diferente Ahí va mira ahí va la tirolesa Ay si tienes razón Si supusiste bien Ahí va la tirolesa Y si tirolesa apenas jala wey No mames te bien culero Y ahí están para allá Si o sea te van aventando de allá para acá Ajá Exactamente Si ya es el ultimo nivel Y ahí te bajan en esa cosa Eso esta bueno para hacer como el juego del calamargo ¿Vamos a las bicicletas? Eh Ya buscalas Si vamos a buscalas Si vamos a buscalas Aquí está señoras Como se llama este horno que? El lingote no? El horno Ahí esta el lingote Ah no el lingote es el restaurante Ajá El horno es el 3 Esta chingona De puro carbón Y plaza Sésamo ¿Por qué? De puro carbón No Y plaza Sésamo Que se murió Peggy Ajá, y que está embrujado Quizás puede ser por la misma explosión de las Un pocillón es mía No sé de dónde sacarse sus historias No, es de verdad Este sí es el Beliquín ya de ver Llevo un Beliquín el señor Este sí es el Beliquín de ver Un Beliquín clonado Con permiso porque voy a pasarle Bueno, señores No sabía que existía eso Varias veces vine aquí La tirolesa ya Ahí está el niño que se va a tirar de la tirolesa El chalejo y todo eso El que está bailando ya Habla primero Ya ¿Qué pasó? Y eso sí puedes Inténtale, sí puedes Sí puedes, inténtale Una vez más A ver, tú pelo chan Cuélgate allá Si puedes Si puedes Vea el pelo chan Ve el santi, mi amor Ve el santi, ve el santi A ver, cuélgate santi Allá No, ahí está, ahí no está Ahí está muy alto Ve el santi, mi amor Ve el santi Ve el santi Ve el santi Que se cuelgue Para que quieras Que le con la chingada Ve el camelo ¿Habla el vital chelita? ¿Te hablado? ¿Qué dices? Que manda mucho de dedo Este anda con calancía Aquí anda con el santi Vuelve, velo Vuelve, velo Ay, cabrera ¿Qué pasa? Ahí está ya, ahí tiene que despegar ya.